Los grupos de los que están en contra del uso del lenguaje con perspectiva de género argumentan desde el lugar de una supuesta superioridad con subestimación y algo de perpotencia. Casi como el conquistador que está encargando sus reglas en otro territorio. Y en este caso, y en este siglo, ese territorio no es geográfico, sino humano, es la mujer y los géneros no binarios.